El mes de junio registró un retroceso de 7,8% en las matriculaciones de turismos y todoterrenos respecto al mismo mes del año anterior, con cerca de 90.000 unidades. Las cifras positivas registradas en las ventas a particulares en el pasado mes vuelven a sufrir un retroceso en junio, con una caída del 2% y 35.500 unidades vendidas. De igual manera, el canal de alquiladores mantiene un ritmo descendente que matricula cerca de la mitad de las unidades que el mismo mes del año anterior, con un descenso del 43,1%. Únicamente el canal de empresas logra un repunte, aumentando un 18,4% en el sexto mes. Toyota fue la marca más vendida el pasado mes de junio, seguida por Hyundai y Dacia. Mientras, el Hyundai Tucson fue el modelo más comercializado, seguido por el Dacia Sandero y el Dacia Duster. Las ventas de vehículos en este primer semestre muestran una estabilización porque ya se parecen mucho a las que hacíamos en el año 2021, gracias a que estamos matriculando los coches que vendimos en el último trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este. Esto no quiere decir que sea una buena noticia porque estamos muy lejos de las cifras de ventas del año 2019 e indica que se está cronificando un mercado insuficiente para poder hablar de una recuperación real de nuestro sector. Las ventas de vehículos del primer semestre tampoco son un buen cimiento para afrontar la segunda mitad del ejercicio porque estamos en un contexto económico de mucha incertidumbre con situaciones que impactan directamente sobre las economías familiares, sobre la confianza de los consumidores y lógicamente también sobre la automoción como son el incremento en los precios de los combustibles o la escalada del IPC. Por lo que respeta Galicia, el mercado cayó un 8,7% por provincia Toyota fue la marca más vendida en Acorunia. KIA en Lugo, BMW, Kia y Toyota igualaron a ventas en Ourense y finalmente Dacia en la provincia de Pontevedra.